Música Seguimos en esta revista deportiva Llegamos a un momento muy especial La revista deportiva se viste de gala En el día de hoy porque Definitivamente que en nuestro Estudio tenemos invitados De otro nivel Son figuras Mundialistas Del baloncesto 3x3 Antes de entrar en detalles Yo quiero empezar con la dama que engalana Ese grupo, atención Juan Pablo Vámonos con la dama que Nos servirá hasta de traductor En el día de hoy mi querida Elka Jiménez, coordinadora general Del baloncesto 3x3, querida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Gracias Fran por permitirnos Acompañarlos en la mañana de hoy Y yo feliz Y estoy muy bien acompañado Ya lo veo Ustedes no se han parado El 3x3 sigue zumbando con el baloncesto nacional Después de la Liga de Naciones Están metidos ahora en un seminario, un taller ¿Cómo es el asunto? Estamos metidos en un campamento La idea es, con respecto a eso Es que la zona crezca No solamente República Dominicana En 5 años hemos alcanzado muchas cosas Pero no somos egoístas Realmente Queremos que nuestra zona vaya creciendo Y queremos compartir los conocimientos de los mejores Con aquel que le interese O sea que estamos desarrollando un campamento acá Con miras a los jugadores que van al AmeriCop Que es la copia regional de baloncesto 3x3 Que celebramos una vez por año en América desde el año pasado ¿Dónde? En Miami, ¿correcto? En Miami Hablemos un poquitito antes de pasar con los invitados A la Liga de Naciones Seguimos siendo el único país fuera de Europa Donde se ha celebrado una Liga de Naciones O sea, en el continente americano Solamente República Dominicana ha celebrado Así es Fue la primera vez Y hasta ahora somos los únicos ¿Y cómo se consiguió eso? Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Y mucho sacrificio Bueno, pues vamos a decir a la gente Quienes están contigo Quienes te acompañan en el día de hoy Y por qué yo he dicho que son invitados de clase mundial Porque así lo es Son invitados de clase mundial Tenemos al entrenador Danilo Lukic Que es parte del cuerpo técnico De la selección nacional de Serbia De baloncesto 3x3 Así como uno de los entrenadores principales Del equipo profesional UV Y los propietarios de las 3x3 Servian Academy Puedes tomarte tu traguito de agua No importa Yo sé que son demasiados títulos Para ti sola No Esa Daniel Lukic y Marco Cero Son parte del equipo Los dos Los dos hacen Básicamente lo mismo Equipo Selección nacional de Serbia ¿Qué nivel tiene Serbia En el baloncesto 3x3 en el mundo? Ups El primero Primero, primero No, primero Hola, Dacha Ella dijo Danilo Lukic ¿Quién es Danilo? Es Dacha que está ahí Dacha, ¿cómo estás? Qué bueno estar por aquí ¿Cuál es el nivel? Si quieres le puedes traducir ¿Qué tiene Serbia En el baloncesto 3x3 en el mundo? Primero Primero Seis, siete años Siete años Pero mi español Ahora es mejor Porque última vez Cuando yo era aquí Yo no puedo hablar español Pero me gusta Dominicana Y toda latina Y paciencia Como jugadores juegan Ahora yo puedo hablar Un poco Y Serbia es lo mejor del mundo Yo pienso que Dominicana puede Puede ser También No Lo mejor en América Pero en tres Sí Dacha Dacha es muy conocido En nuestro país Porque ya ha venido A entrenar A nuestros muchachos Ahora Dacha ¿Qué tú has visto En los jóvenes Que practican 3x3 En República Dominicana Que te ha inspirado A volver Y a volver Y a intentarlo Otra vez Como yo di Paciencia También Ellos tienen Skills ¿Habilidades? Sí, habilidades Muy buenos Y Lo más importante Que ellos tienen Motivación Y ellos quieren Escuchar Eso es Todas las cosas Y también Dominicana Dominicana Tiene Potencial Potencial Sí Potencial Para cosas Grandes En el caso Del coach Cero Que tiene La querida Elka A su derecha Yo quiero que seas tú Ahora Elka Que me le traduzca Porque él Tiene más dificultad Con el español Y nos diga La misma respuesta O nos diga La respuesta A la misma pregunta ¿Qué ve En la República Dominicana Que le permite A él O que lo motiva A venir aquí? Él quiere saber ¿Qué veías En los dominicanos Que le motiva A venir a la República Y a intentar A enseñar A enseñar A enseñar A enseñar Quiero decir A todos A todos Que le escuchan Y a escuchan Y a Te agradezco Por invitar De esta TV Show Y para mí Es tan importante Porque Dacia Y me Corporamos juntos 4 años 4 años Para comenzar Nuestra academia Y para trabajar Nuestra academia Y Dacia Ven aquí A lot Of times Y came here A lot Of times And because That I Saw What's happened Here in Dominicana Dominicana República Dominicana Have a lot Of potential About something Big In 3x3 And because Of that Do you want To translate Or Yes We need it Please El que le pregunta Si van a traducir Necesitamos el que Por favor Que traduzcas Y dijo Tantas cosas Que yo creo Que se me quedan A la mitad Dime lo que Tú recuerdas Que yo digo La otra parte Nada Él dice Que Que conoció O sea Que vino A República Dominicana Por Dacia Porque Dacia Ya había venido Al país Y ya había Trabajado Con los muchachos Que ya había Visto El potencial De los muchachos Y que Dominicana Tiene mucho Que dar So far Y que Y que Que nivel Tiene entonces El coach Cero Cual es la importancia De tenerlo aquí Y El coach Cero Tiene experiencia En juego Tiene experiencia En 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 Y no solamente Eso O sea Es el El compañero Para la academia Que eligió Dacia Y Dacia Eh Ya sabemos Que Que las habilidades Que tiene Porque El habernos Llevado de la mano Durante Cinco años Y a esta altura Tener doce medallas Con una disciplina Tan joven Yo entiendo Que es un Un logro Para nosotros Y una bendición En el campamento Con dominicanos Ellos Preparar Preparar Para America Si Eh Eh Leestir El próximo año Ellos Ganar Bronze al medal Este año También Tenemos Misma meta Medalla Y con Otros Países Como Chilenos Y chilenas Ellos También Prepararse Para Para America Y eso Es Muy bueno Porque Tenemos Más equipos Aquí Ellos Pueden Practicar Juntos Es Muy Importante Muy Es Más fácil Para Otro nivel Entonces Entonces Por lo que Entiendo Esto no es Para todo El mundo Esto es Por invitación Y precisamente Por ustedes En la oficina De coordinación General del 3x3 Dentro de la Federación Dominicana De baloncesto Correcto No Realmente El Campamento Se abrió Las Las Invitaciones Si Se enviaron Comunicaciones A federaciones Que sabíamos Que iban a participar En el AmeriCop Con la intención De Como te dije Que Que creciéramos Como zona Que aprendiéramos Como zona Pero Se abrió Estaba abierto A todo el que quisiera Participar Viene Ya está aquí También una Entrenadora De El Salvador Que es quien Trabaja Las selecciones Nacionales De El Salvador Entonces Vino a aprender De los entrenadores Pero Su federación La envió Sin Sin jugadores ¿Donde se está Desarrollando el campamento? Las prácticas Son en el Centro Olímpico En la cancha De entrenamiento Y La cancha De nosotros De baloncesto 3x3 ¿Y más o menos Cuantas personas Tenemos ahí Participando? 20 y algo 22 Ahora mismo Quisiera que El Coach Zero Hable un poco De su experiencia Que Que ha logrado Dentro del 3x3 Porque sabemos Que el 3x3 A diferencia Del Quinteto Es Un Juego Completamente Diferente Muy intenso Donde el tiempo Nunca se detiene Donde No hay ni que sacar La bola De outside Como jugamos Tradicionalmente Para mantener La pelota En juego Sino que Definitivamente Es un juego Super intenso Y a él Yo lo veo Como una persona Todavía activa En su físico ¿Verdad? Que nos hable Un poco De su historia Por favor He was A little bit About your history Maestri Ah Ok But please Speak a little A little bit So I can go Churn Corto Corto Moves In the Professional Team And after That We have A lot Of A lot Of Medals From The National Team And a lot Of Medals From Yes Novi Sad Let me translate Please I mean Elka Por favor Traduce un poco De todo lo que ha dicho Él comenzó a jugar Para los sextos 3x3 En el 2012 No solamente En el equipo Profesional Que se llama Novi Sad Sino que también Con la selección Nacional de Serbia Entonces En ese mismo 2012 Cuando él comenzó A jugar Tuvieron medallas Tanto con Novi Sad Como con la selección Nacional de Serbia Y de ahí en adelante Comenzó un compromiso Dos años Que fueron entrenando Y a partir Y hubo una cantidad Innumerable De medallas En Tour Mundiales Y Eurocopa Copa Mundial O sea que tenemos Todo un campeón Aquí Un señor que Debe tener una colección De medallas En su casa Bueno y a propósito De medallas Esta pregunta Daba para Dasha ¿Cuál es el potencial Que ve En República Dominicana? Porque él habla De que los muchachos Son jóvenes Tienen paciencia Les gusta escuchar Pero pudiéramos ver A Dominicana Algún día En Juegos Olímpicos A propósito De que este deporte Si está en Juegos Olímpicos A diferencia Del más popular Dominicano Que es el béisbol De manera constante Dasha ¿Llegará Dominicana A los Juegos Olímpicos? Es muy difícil Pero es no imposible Eso es que yo puedo Vivir ¿Qué necesita Dominicana Para eso? Para eso Consistencia 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 Sí Consistencia No solo un año No solo dos Cuatro O ocho años Porque Es grande Grande cosa Y para grande cosa Necesitan Consistencia Y tiempo También Y dinero Un poco dinero Eso lo respondió El que del corazón Del alma Le salió No ¿Sabes qué es lo que pasa? Que de una forma u otra Para conseguir La cantidad De puntos Tenemos que tener Equipos profesionales Y los equipos profesionales Colocarlos Por inicialmente En una fase Profesional De tres por tres Cuesta Ya después Ellos se mueven Solo en la medida En la que van ganando Pero para colocarlos Cuesta Además esos grandes torneos Se realizan en Europa Nada más el traslado Ya es recursos Y de qué manera Háblame un poco De las últimas experiencias Que hemos tenido A propósito de esto Fuera del país Elca Las últimas experiencias Tuvimos el mundial U23 Femenino En Rumanía Tuvimos una dificultad Porque una jugadora La tuvimos que dejar detrás Por un problema visa Y llegó un poco más tarde Y bueno Pero Cada vez Que están En nuestros Estudios A propósito de eso Elca Hablemos ya Para ir concluyendo Del America Cup Ya tenemos La selección O sale aquí Del campamento Cuando es este torneo De las Américas En Miami El torneo El torneo es Noviembre del 4 al 6 La selección La definimos hoy Pero tenemos Si te lees más Americanas Si nos dan visa O no A los que tenemos Propuesto Llevale esta entrevista Llevale esta entrevista Yo te voy a mandar el link Vale Si porque realmente Tenemos una preselección Pero hay algunos de ellos Que no tienen visa Entonces Depende Del que nos aprueben Para poder La participación Hoy es el último día Para Para informarle A FIBA Cuáles son Nuestros jugadores Nuestra selección oficial O sea que Estamos nerviosos Con eso Ahora Significa Que Tenemos poco tiempo Pero Pero en esa preselección Está todo el mundo Entrenando Porque Debe tenerse un plan De trabajo Si claro Por eso están ellos aquí Y entonces El campamento Es abierto para el público Puede cualquiera Ir a ver las prácticas Dile a la gente Para que te acompañe Que conozcan un poco más De este emocionante deporte Si pero comienza mañana O sea que De mañana al día 2 O sea que Los que nos quieran acompañar No hay ningún problema Pero mañana estamos comenzando Creo que a las 10 de la mañana La parte física En la tarde Ya los entrenamientos Con ellos Excelente Bueno pues yo quiero agradecerle A Dasha Thank you Zero Gracias al Coach Zero Gracias por venir A nuestro programa Y mi hablar Elka Tú eres de aquí Elka Jiménez Que nos ha traído A estos señores mundialistas Para hablar del 3x3 Repítele por favor Elka a la gente De que se trata El campamento También todos los detalles Y las horas En que pudieran visitar El público abierto Que quiera conocer más Y quien sabe Que talento después Ustedes puedan descubrir Por ahí Que se haya acercado Del baloncesto 3x3 Bueno el campamento Step by step Que fue como lo denominamos Para que la gente Fuera aprendiendo En las diferentes etapas Del 3x3 Se está desarrollando En el centro olímpico En horas de la tarde Básicamente porque Los que vinieron de fuera Se están hospedando En el hotel Dominican Fiesta Entonces En horas de la tarde Si nos quieren acompañar Un rato Ya es discreción De los entrenadores Porque ellos están trabajando Directo Focalizados No están trabajando Con el grupo Sino que están trabajando Una atención Bastante personalizada Pero Si quieren pasar un rato Quieren conocerlo Quieren ver Del 3x3 Pues allí estamos De 2 de la tarde A 7 de la noche Más o menos En la cancha de entrenamiento De la Federación Dominicana De Valocesto Y En el mini En el centro olímpico Y están practicando Ambas ramas Correcto Vasculina y femenina Sí Sí Excelente Bueno pues vamos a ver Si enviamos también La cámara por allí Para que la gente pueda ver A través de este programa Lo que está sucediendo Con el 3x3 Bienvenidos Thank you Dasha Thank you Zero Y gracias Elka De nada Gracias Continuamos con la revista deportiva Gracias 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 por ver el video.